de la ciudad de Guadalupe vamos a estar por allá en el Salón Valentinos el día sábado 30 el último sábado de este mes de julio vamos a estar allá en lo que es allá en Barrio Norte para Revisión Sánchez Azuara que nos acompaña como siempre sabrosa, buenota la niña hoy nos acompaña aquí con nosotros en este programa vamos a dedicar este tema y recordándoles los bailes del piñón de los baños quien no ha bailado con la santanera pregúntenle a sus padres que padrón le tocaba esa sonora en su orquesta tremendo orquesta de Don Carlos Colorado que va a estar en vivo allá en el piñón de los baños la presentación de Manuel Perea fascinación Alberto Pedraza los González desde la música con sabor al Ecuador y bueno pues es el día domingo el día lunes el paquete fuerte también para los sonideros y la gente que le gustan los sonidos sonido Pancho de Tepito la presentación de Pedro Perea sonido La Conga sonido Estiponéi y quien más, quien más, quien más es en el piñón de los baños Pancho de Tepito Pancho de Tepito y la Conga y fascinación Manuel Perea este es el día lunes todos invitados al barrio del Carmen allá en lo que es el piñón de los baños lunes y domingo vámonos con este tema que nos dicen para bailar con mucho ritmo y sabor y nos dice así vámonos y dice allá estemos voz a recordarlo y nos dice así vamos a bailar con sabón a Venezuela venga el sabor ay la gente la gente ay la gente la gente como dice sabón sabón y es solo una envidia bendito que barbaridad ay famíquete de la Martín Carrera ese sonrisas Martín Carrera ahí está la banda del Yetta Negro esta noche como dice para el coreano de Cotillán y Scali Pancho Zibonella Conga Cóndor y Mr. Campos para el Lupita de Puerto de Paray con mucho amor déjame el libro yo yo soy un negro diferente déjame el libro yo como dice pero voy a repetir yo soy decente déjame el libro yo ajá a qué sabor déjame el libro yo déjame el libro yo como dice déjame el libro yo Ángeles déjame el libro yo déjame el libro yo Culebra me recuerdo de Oscar de León Venezuela para la Quisalza de San Francisco Chilpan Tultitlán y la Dinastía Perea para el Chistes en la Pensil Callados Raúl López y Raúl Perea Enrico 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 en ritmo en ritmo en ritmo Enrico vaya el sabor Yo soy un negro diferente Te lo voy a repetir, yo soy de... Que lo vea bien compadre, zapatito Y su esposa Hay que ser valiente Déjame el libro yo Déjame el libro yo Sábado 13 de agosto Todos a bailar A la colonia Buenos Aires Con mi compadre Tropical Maleno Pancho Allá nos vemos ¿Cómo dice? Que suben mil máscaras al escenario Para producciones Lalo y la güera Desde Cotitán y Iscali El cueros Para la bandera central de abajo Sueño Antillano Sueño Antillano Enrico Para Beto el animal Wicho El hijo de mi compadre El oso Y Solido Pancho Y Raúl Perea Un saludo Un saludo A San Reclusorio Norte Tranquilos, tranquilos Sabor Para Ulises Ángel Pérez En San Juan En San Juan Y sin faltar Como dice Compadre David Buenas noches Lu 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 Estrellas De la rumba De Cuba De Cuba Estrellas de Cuba Son y rumba Buenas noches Hoy para fiesta y rumba Un saludo y un abrazo De Raúl Perea Muy buenas noches Enrique Fiesta Y rumba Alta calidad del sonido Iztapalapa presente Vaya Luis En la tienda de la cordobesa Lupe y toda la familia Y la banda Miguel Negrete Vaya el sabor Quizás Ajá Rompe Saraguay Rompe Saraguay Rompe Saraguay Vaya el sabor Rompe Saraguay Rompe Saraguay Pienso ponerme muy listo A ver si nadie me hace pensar Rompe Saraguay Me bailaré Me bailaré Llegó mi compadre Fuerza Matancera Buenas noches Rompe Saraguay Para decirte Lo que quiero No hace falta Mucha inspiración Rompe Saraguay Ole pinche mosqueta ¿Dónde estabas? Rompe Saraguay Nuevamente nos vamos Con Vido Cayo Ró López Hasta el escenario Aquí está Vido Cayo Raúl López Amo's Amo's Amo's